En Celaya, inseguridad, todo lo que da, nadie se escapa. El regidor del Partido Verde Ecologista en el municipio, Francisco Javier Aguayo Magaña, fue asaltado a punta de pistola y además lo golpearon en el rostro. Estos hechos ocurrieron por la noche del pasado viernes a las 8 de la noche, casi las 9, en la colonia Arboledas, a unos metros de llegar a su casa. Dos hombres a bordo de una motocicleta, les suena a ustedes, quizás esto aquí en León también ocurre, les suena común, armados, iban armados, se bajaron de la motocicleta y se acercaron al vehículo del servidor público. Le pidieron que detuviera la marcha del auto, le apuntaron con una pistola, posteriormente le quitaron el teléfono celular, su billetera con 2.500 pesos y no contentos con esto, le dieron un golpe en la cara. El integrante del ayuntamiento dijo que llamó al 066, pero el teléfono estaba fuera de servicio, imagínense. Cuando los ciudadanos lo hacen, no tienen con quién quejarse. Hoy el regidor podrá hacerlo en el ayuntamiento. Un policía que llegó al lugar le dijo que en esa zona se registran diariamente 50 robos de diferentes modalidades, ahí en Las Arboledas, en Celaya, zona residencial. Escuchemos al regidor ecologista, Javier Aguayo. Voy a poner la denuncia. Lo que más me llamó la atención fue que estaba poniendo yo la denuncia como a las 11 de la noche y en ese momento llegaron dos personas también a poner denuncia por robo de vehículo. ¿Cuál es el juez de asistente de la noche? La verdad, la verdad, sí. De hecho, uno de los policías que llegó ahí a asistirme me dijo que más o menos por esa zona andaban entre 50 robos diarios. De hecho, hay bastante vigilancia, porque sí hay mucha vigilancia por ahí, pero aún así, aunque haya vigilancia, la delincuencia está desatada. ¡Gracias!